Fui positiva para Polimio Cities. Me dijeron, ya no te vas a mover, lo más que te auguramos es que pases de la silla de ruedas a andadera. Evidentemente esta situación hizo que yo entendiera mucho cómo viven las personas que no pueden valerse por sí mismas. El objetivo de esta cafetería es visibilizarlos como personas que son unos profesionales, trabajadoras y que tienen muchas ganas de salir adelante porque finalmente para mí la independencia empieza cuando ganas tu propio dinero. Yo nací de seis meses, pesé un kilo veinte gramos. Los médicos le dijeron a mis papás, el niño está grave y yo le agradezco a mi padre que ya no está aquí, pero él dijo, hagan todo lo posible porque mi hijo viva. Gracias a él, hoy estoy acá y estoy haciendo lo que más me gusta pero sobre todo estoy aportando a mi país y a la sociedad como tal. El hecho de llevar la bandera de la discapacidad y que mi nombre sea un vocablo que signifique sigo en pie es mi misión de vida y es lo que yo traigo como bandera. En Chicana y Consultoría y Asesoría queremos demostrar que las personas con discapacidad queremos ser agentes de cambio. Si hoy no puedo disfrutar del patrimonio turístico de mi país ya sé a quién culpar a la falta de accesibilidad por la indiferencia de las empresas hacia la inclusión y hacia mis derechos como consumidor. Desde reservar un hotel, poderse subir a un avión o poder disfrutar de un museo. Ofrecemos a la industria turística el directorio México Sensorial una plataforma para dar a conocer la oferta accesible de nuestro país. Queremos innovar en tecnología, queremos innovar en educación para que nos ayuden a que la comunidad sorda y la oyente se den cuenta del valor que tiene la lengua de señas. Si algunos aprenden inglés, ¿no? Necesitan ir a otro país o convivir con nativos para practicar la lengua. En México pasa lo mismo. Tenemos oyentes y sordos, entonces los unimos. Hacemos campamentos, hacemos conferencia, hacemos algunos proyectos en donde los chicos pueden tener relación directa con sordos. Yo siempre lo que le digo a los empresarios es no te preocupes porque no tengas la infraestructura correcta. ¿Quieres ser incluyente? Sí. Ok, contrata a las personas con discapacidad que quieras y nosotros sobre la marcha y con la persona con discapacidad te vamos apoyando para crear esos espacios incluyentes en el corporativo acompañamos tanto al candidato como al empresario. Muchas veces existen las soluciones de accesibilidad pero en ningún momento hubo una persona con discapacidad involucrada si quieren probar que funcione. Y algo que nos caracteriza es que por lo menos la mitad de nuestros colaboradores son personas con discapacidad. ¿Cuántos colaboradores tienen? Tenemos otras tres personas con discapacidad que trabajamos con ellas y justo eso es lo que nosotros hacemos involucrar a personas con discapacidad en el proceso para validar que realmente funcionen. Yo llevo la parte de diseño y Cristóbal la parte de capacitación. ¿A cuánta gente le das trabajo ahorita? Ahorita están 12 chicos. ¿Todas las personas que trabajan en el sueño de Frida Café son personas con discapacidad? Sí. Bueno, hay dos monitores que evidentemente están teniendo que controlar varias cosas sobre todo la administración. Oye, pregunta para Rubí. ¿Es el primer empleo que tienes o ya habías trabajado antes en otro lugar? Yo trabajé un mes. ¿Y acá cuánto llevas? Yo un mes, enero. ¿Acabas de entrar en enero? Sí. Pero del otro año. Pero del otro año. Ah, ya llevas un año y cachito. Qué bien. Él es profesor y es una persona solo. Sus alumnos en nivel intermedio, nivel avanzado cuentan con un profesor sordo. Nosotros en el básico, por ejemplo, a partir de la cuarta clase aproximadamente, ya no hablamos. Toda la clase es en lengua de señas completamente. ¿Cuánto cuesta una clase promedio? Dependiendo, desde 600 hasta 700 pesos por mensualidad, dependiendo el nivel en el que estamos. Yo participo en este programa porque se ve en familia. Y a mí me encanta que los niños y los jóvenes vean ese tipo de historias y vean historias donde se puede mejorar la vida de otros mexicanos, historias donde puedes modificar la desigualdad y historias donde puedes tenerlo, si deseas, un papel protagónico en este país. Entonces, me parece que este es un gran ejemplo para todos los que nos están viendo el día de hoy. Es un negocio con causas, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Felicidades. ¡Gracias!